Moda Y si va cambiando entonces ya como que se va haciendo más ligero todo lo que vamos utilizando Y los colores También justamente eso, tanto en cuanto a prendas como en colores se van combinando Y va surgiendo de esta media estación o de media temporada que son los looks y prendas que también son hechas especialmente para esta estación Entonces en este caso lo que estamos viendo son prendas muy infalibles que nos van a servir tanto como para invierno como para verano Y la prenda de la que vamos a hablar en este caso es de la blusa Es una blusa que en realidad es muy suelta, muy ligera pero tiene unas leves mangas Mangas tres cuartos La calidad de la tela es muy fresca, es muy delgada Pero le da, aparte de darle ese movimiento, también hace que sea parte bien abrigada Entonces estamos hablando de que es una prenda en la que los colores son crudos Entonces este color crudo nos va a ayudar a que podamos combinarla con cualquier cosa Entonces en este caso, en este look lo estamos viendo con una espalda tableada En el caso de que las tablas van a los lados Entonces es un look medio colegial podríamos decirlo Si lo ponemos así un poquito más fantasioso Y es un look que perfectamente puede estar, puede ser utilizado para de día Además le damos la comodidad con los zapatos, que son bajitos Y seguimos usando los cerrados, las puntitas, este detalle Todavía se mantiene Todavía se mantiene, podemos hacerlo Aunque también podrías utilizarlo con unas sopitas más abiertas, con unas sandalias ¿Y el bolso, la cartera? En este caso, como estamos hablando de algo de día Podrías utilizar algo grande, que tenga movimiento ¿Qué color te pondrías ahí? Podrías ser negro, ya que sabemos que los negros con los azules igual se pueden combinar O si querés darle un toque de color Podríamos hablar del bordeaux o de un verde, ¿no? El verde olivo Podrías aplicarle los flecos, ya que estamos hablando de un cierto movimiento de día, ¿no? Y estamos viendo que en la espalda también tiene una cierta abertura, ¿no? Ya ¿Se fue el frío? ¿No tuvimos así algo así? Brutalmente frío, ¿no? Bien crudo, ¿no? Exacto, no, por eso es que vamos a ir reciclando un poco Y estamos adaptando las prendas tal vez para esta media estación Que por lo normal se está poniendo un poquito fresquito de noche, ¿no? Sí Entonces, en este caso estamos viendo la combinación de un pantalón bordeaux Que ha estado muy de temporada en lo que es invierno Y cualquier hombre arriesgado es muy probable que lo tenga, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo para esta propuesta de media estación Es justamente combinarlo con una polo en las mismas tonalidades de la misma gama del pantalón, ¿no? Entonces, es una opción un poquito más arriesgada de lo normal Porque por lo general si ya llevas un pantalón de color Utilizarías una polera neutra como un gris, un blanco, un negro, ¿no? Entonces, es un poquito más para darle el color Y ir anunciando ya la llegada de la primavera, ¿no? Me encanta, queda perfecto Bien destino, ¿cierto? Que cualquier hombre que se arriesgue un poquito más Pero tampoco es que te exceda No se ve mal, no se ve Es llamativo, pero no es exagerado Exacto A pesar de que son colores fuertes Claro, es porque justamente son de la misma gama, ¿no? Ahora, si la combinación fuese el pantalón bordeaux o con una polera amarilla Imagínate, ahí ya es mucho que antes, ¿no? Entonces, hay que saber elegir que cuando vamos a vestir de colores muy brillantes Vayan de acuerdo a la misma gama, ¿no? Y además que le bajas el tonito con el tema de los accesorios, los calzados Más sport, ¿no es cierto? Más sport y en tonos totalmente negros Para igual bajar toda esta cuestión de los colores, ¿no? Perfecto Vamos a ver la siguiente propuesta Mostramos lo que tenemos en los manequiles Exacto Empecemos por este Y por ejemplo, la propuesta es Que para poder utilizar la de día Imagínate, puedes llevar simplemente El básico vestido negro que estamos acostumbrados a verlo Y que cada mujer puede tenerlo en su closet Y lo combinamos con estos zapatos que están aquí Que están muy, muy, muy en tendencia Que son tipo zapatitos de vestir de hombre Pero adaptados, obviamente, con un toque medio femenino En las cuestiones del taco Y esta combinación es muy, muy, muy fashionista De poder combinarlo con vestidos Este tipo de zapatos de vestir, ¿no? Divinísimo ese vestido Entonces, hacemos el cambio para de noche Para de noche, que se pone más fresquito Como vos lo decías Exacto Y es un saquito de hilo En el que igual, no necesariamente Es muy, muy cargado Y el accesorio plateado Que le hemos puesto Ya hemos hablado de esta tendencia del bohochic Que tiene como tipos flequitos, ¿no? Entonces, lo combinamos Ya también en la cuestión de los calzados Solo cambiando un calzado Cambiando los zapatitos bajitos Por estos botines Que tienen también una cuestión de apliques emplateados Que tienen taquitos Igual hace la diferencia Y es un look totalmente de noche Que puedes utilizar para un coctel Para una cena Un cumpleaños O algo así, ¿no? Queda bellísimo Y siempre hemos notado la gran diferencia De simplemente cambiando ciertos accesorios Y ciertas cosas Y poder subirse a unos buenos sacos, ¿no es cierto? Para poder darle otro toque O que sirva para otra vocación Bellísimo Veamos el tuyo que me encanta Veamos En este caso, por ejemplo También otra de las prendas Que hay que tomar en cuenta Para la llegada de la primavera, verano Es la falda blanca, ¿no? Y en este caso me parece muy interesante Porque esta tiene una leve abertura En una pierna Cosa que conforme vas caminando Vas mostrando un poquito más de piel, ¿no? Entonces es una falda muy versátil Que la puedes utilizar de día Con una prenda tan simple como es esta Igual en el mismo caso Sería cambiar los accesorios En este caso la blusa es como de jeans Una tela de jeans muy delgadita, muy suave Y lleva también un cinturón, ¿no? Que podríamos obviar el cinturón Para la cuestión de día Claro Y con las chatitas plateadas Para darle un poquito de brillo en el día Y ya para hacer el cambio a la noche Ya aumentamos todo lo que es el brillo Con la cuestión de... Podemos mostrar las chatitas Que son la opción de día Estas chatitas son la opción para el día, ¿no es cierto? Exacto Cuando hablabas de sacar el cinturón Hablabas de sacar el collar Y simplemente dar un toque de brillo Con las chatitas Exacto Y ahora transformando el look Para un look de noche Le colocamos los accesorios El collar Le colocamos el cinturón Y ya le quitamos el brillo a los pies Porque ya los llevamos arriba Y lo vamos a ir combinando con estos estiletos en color café, ¿no? Igual acompaña esta tendencia de ser un poquito más relajada De combinar los tonos tierras con los blancos y los jeans Que sigue arrastrándose esta cuestión del boho chic, ¿no? Que se ve bellísimo, ¿no? Muy bellísima Y hay para todos los estilos Para que se puedan ubicar un poquito Según lo que ustedes se acostumbran a usar Y adecuar su ropa ya Para lo que se viene en esta nueva temporada ¿Seguimos viendo con los modelos? Seguimos viendo entonces el cambio Recordar que estábamos hablando de una prenda, dos looks, ¿no? Como con una prenda clave podemos armar dos looks, ¿no? Entonces, en el caso de la modelo Del modelo vamos a ver que el cambio del pantalón Es de lo que habíamos hablado, ¿no? De poder cambiar y seguir con el color en la parte superior Pero neutralizarlo ya para esta cuestión Podríamos hablar de un look de noche, ¿no? Entonces, el cambio ha sido del apolo a la camisa Igual es muy arriesgado Es muy moderno poder utilizar estampas en las camisas En el caso de los hombres Y vemos que es una trama medio como Que simula un desgastado, ¿no? Entonces, es muy interesante Y poder saber de que los bordos van a combinar Con cualquier color neutro, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo un azul marino Que combina perfectamente Queda bellísimo Bueno, y con los hombres pasa el poder utilizar para la noche Zapatos sport igual, digamos Que no es lo mismo que con las mujeres Pero si quieren también podrían agregar Un zapato más formal Pero como los hombres no andan con los bolsos como nosotros Entonces, con la camisa alcanza Exacto En el caso de la modelo Estamos viendo de que el cambio de la espalda a un pantalón Marca mucho la diferencia Y en el caso del corto de la blusita Igual, ¿no? Se está poniendo muy de moda La cuestión de los crop tops Si el año pasado con los crop tops No mostrábamos el ombligo Ahora podemos hacerlo, ¿no? Entonces, esta combinación de el jeans con el blazer Además es una combinación perfecta De poder llevar este estilo medio descontraído Y agregándole a lo que es el toque fancy Para poder hacerlo un poquito más elegante Hemos agregado lo que es el collar Los zapatos con mucho brillo Y el bolso, ¿no? Entonces, agregamos también un poquito más de color Con el que es el bolso Y lo que decíamos, ¿no? Que con los colores vayamos abriendo O dando paso a la primavera Así es El queda perfecto Y con pequeños cambios Nada más De poder saber Combinar, ¿no es cierto? Los accesorios de las prendas que estamos utilizando Y va muy bien Y podemos ir ya Adecuando nuestro vestuario A todo lo que se viene con esta temporada Bendito, me gusta el jeans Esta ha sido nuestra muestra de moda Para que ustedes sepan Y para que puedan encontrar además Según su estilo Las prendas Que normalmente tenemos ya escondidas en el vestidor ¿No es cierto? Porque no es nada Del otro mundo Lo que hemos mostrado Es simplemente las combinaciones que se han hecho Que hacen, que marcan la diferencia Y si no las tienen, ya saben Tomarlo como una opción y una propuesta Para poder obtener De que con una sola prenda Van a poder armar dos looks diferentes, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias A los modelos que nos acompañaron en esta oportunidad Marquito, gracias por acompañarnos Y además felicidades Por lo que estuvieron realizando en la ciudad de La Paz ¿Cómo les fue? Muy bien, muy bien Te cuento que fue Asistió mucha gente A lo que estuvimos haciendo en el showroom Y bueno, era un poquito De lo que queríamos No ir probando terreno Si es que nos da para en un futuro Poder abrir tienda en La Paz Así que, muy bien ¿Y ha sido buena la aceptación? Muy buena la aceptación Agradecemos a toda la gente que asistió Y a Daniela Mérida Romero Por brindarnos el espacio en su galería ¿No? Qué bueno Y ya más adelante Vamos a estar mostrando precisamente Lo que estuvieron haciendo los chicos Una cobertura especial De lo que estuvieron haciendo Los papinos Bamingas En la ciudad de La Paz Marquito, nos vemos Nos vemos el día jueves Con más moda Así es Moda